Música Hey muy buenas a todos, que tal estáis chicos y chicas de Youtube Soy Samurai95 de Avenged Gamers Y hoy una vez más os traigo un nuevo gameplay Esta vez de Battlefield 3, una partida de asalto en Operación Firestone Y bueno, os deciros, voy con la ametralladora tipo 88 Alma que bueno, me gusta, no sé por qué me gusta Pero me gusta a pesar de que desparrama un montón de balas Y tiene complejo de escopeta de feria, ¿no? Pero bueno, es el arma que estoy usando ahora Y yo os digo, no sé por qué, pero me gusta A pesar de que la precisión, la verdad, da mucho que desear Pero en fin, deciros, bueno, ya lo habéis visto Ha empezado la partida, íbamos por la primera base Faltaba una bomba Y aquí estamos intentando que no nos la exploten Aquí veis que tengo que ponerme yo a activar la bomba Empiezan a venir atacantes por aquí Y bueno, lo típico, ¿no? De este tipo de partidas, ¿no? Los defensores van a defender sus bombas A atacar donde todo está para defender sus bombas, ¿no? Como es evidente y obvio, si no serían un poquitín tontos Las cosas como son Y bueno, es deciros que no es... Vamos, no me he hecho yo la de Dios No he hecho una super masacre y tal Pero aún así, pues mira, me he quedado en una buena posición Y todo gracias a que he ido con mi coraje ahí a poner las bombas Aunque, bueno, los defensores en la primera base más o menos Pero en las siguientes veréis que no están muy espabilados Y como que no se daban cuenta de que les iba yo poniendo las bombas así tal cual, ¿no? Pero en fin, cosas que benefician a mi equipo Que me benefician a mí Y me he llevado un montón de puntos Y a pesar de que no he matado mucho Ya os digo, he acabado en una bastante buena posición, ¿no? Bueno, aquí es lo que os digo Estaba, he conseguido matar al tipo que había detrás Pero el que había delante Como que no, ¿no? O sea, tanto falla esta metralladora Que no había manera de darle, ¿no? Pero en fin Se la voy a cargar con mi compañero Y ya no existía amenaza Bueno, aquí me veis que me pongo aquí A poner la bomba Y no me encuentro a nadie O sea, una cosa rarísima, ¿no? Aquí digo, a ver No hay nadie por aquí, nadie por allá Vamos, es muy raro, ¿no? Bueno, ahí veis que me están disparando Pero realmente aquí, escondido No había nadie, ¿no? No había nadie para evitar que la bomba explotase ¿No? Cosa que ya os digo Me extrañó un montón Y bueno, me beneficio también, ¿no? Como os he dicho antes Todo este tema Me beneficia a mí y a mi equipo, obviamente Bueno, finalmente Se cuela un tipo Y me mata por detrás Pero bueno Ya la bomba ha explotado Ya mucho no iba a hacer el colega Pero en fin Lo que os digo Aquí estaban ya Despistadillos Y torpes Los defensores Porque es que mirad con qué rapidez Estábamos petando las bases Había petado yo La otra base La La que habéis visto Y ahora está Pues en la última Que queda, ¿no? De la segunda base Como ya os digo Y bueno, ahí veis Voy 2-1 Lo que os digo No es una gran partida Como ya os digo En relación Bajas y muertes Pero gracias a mi puntuación Y gracias a que he puesto Un montón de bombas Pues Como ya os he dicho Anteriormente Pues he conseguido Estar en una buena posición Bueno, deciros también En esta partida Ya lo estaréis No sé si os estaréis fijando Que me pongo a disparar Y como que algunas muertes Me las mangan, ¿no? Así un poquitín ¿Cómo decirlo? En plan Vamos, sí Que me las mangan, ¿no? No hace falta Poner Decir muchos detalles Porque se ve claramente Claro Y nada Ya habéis visto Con qué velocidad Hemos petado Las segundas bases Quedan las terceras Y hacia allí vamos Hacia las últimas Bases que, bueno Que tampoco Nos ha costado mucho Explotar Como ya veréis A continuación Y que nos han dado La victoria, ¿no? Evidentemente Bueno, aquí Si eso De vez en cuando Me veis haciendo filigranas Raras con los C4 Será porque estaba ahí Haciendo el tonto Y digo, venga Pues si hay gente ¡Pum! Pero la verdad Como los defesores No estaban ahí A lo suyo Ni en las paredes Pues no viene Ni el tato Y no me he cargado a nadie Y es curioso Porque es que No sé por qué Pero normalmente Siempre que exploto Esa pared Siempre hay alguien detrás No sé cómo me las apaño Pero siempre me encuentro Alguien en esa zona Para luego pillarte Por aquí Mira, aquí vienen esos dos Los voy a matar yo Pero se los mata A mi compañero Es un agonioso No me deja a mí ninguno Pero bueno No pasa nada Aquí está la bomba La bomba que me va a proporcionar Puntitos Habéis visto que había pegado Una pequeña rafaguita Porque me había dado La sensación de que había Un tío tirado Y efectivamente Estaba tirado Pero estaba muerto Y yo digo Bueno, pues por si acaso Lo remato Venga Vamos a rematarlo Vayamos a tonterías Bueno, aquí me pasa Una cosa bastante divertida Veis que voy a tirarle Los C4s al tanque Y bueno Empieza a caerse Para el suelo Y yo Vaya Vaya hombre No hay manera Total ¿Qué hago con el C4 que me queda? Pues voy a explotar la casa Ole Y aquí lo veis Venga Exploto la casa Me saco la metralladora Venga ¿Qué va a pasar aquí? Bueno Empiezan a aparecer por ahí Gentecilla Aquí lo que me pasó Es que le di al botón De la granada Sin querer Me tiré al suelo Para defenderme Que me mata Y consigue matarme Vale Con la P90 Me pega un tiro en la cabeza Y así vamos Y bueno Ahí están mis compañeros Que llegan un poquitín tarde Para atenderme Se lo cargan Llega el tipo ese Con la RPK Creo que era Pero en fin Ya de todas maneras Lo que os digo Estaban un poco espabilados No sé si Realmente era eso O que si estaban Concentrando más en matar Pero Error Porque nosotros Estábamos ahí Dándolo todo Como ya lo habéis visto Y eso le va a costar Bastante caro al enemigo ¿No? El estar ahí Por ahí despistado Dando vueltas Que como ya veis Ya pronto Se termina esto Porque mirad Todos los que estamos aquí Incluidos tanques Y vehículos Y no sé De todo Estamos todo el equipo ahí Concentrado Y mira De hecho Ya está un compañero mío Poniendo la bomba Bueno Habéis visto El tal Caspernas 2000 El pobre hombre Lo he matado yo Todo el rato Es el único que he matado En toda la partida Prácticamente Durante toda la partida Y yo Joder Cuando está Matándolo Yo digo Joder Pobre hombre Mira que he matado poco Y casi todas las veces El 90% De las bajas Que he hecho Han sido a él Pobrecito Y bueno Aquí veis Se ha explotado la bomba Se ha terminado la partida Y hemos ganado Como ya veis Y nada Lo de siempre Me despido Un saludito a todos Espero que os haya gustado el vídeo Dad like y favoritos Si ha sido así Suscribiros si no lo estáis Y queréis seguir viendo más vídeos Como este Y un saludito a todos Como antes he dicho Nos vemos en el próximo vídeo Y venga Hasta luego Mira Mirad ahí Como he quedado segundo Venga Adiós